... ...si queremos podemos sacar muchísimo alfoméridos en este 17, año 17... ...podemos relacionar Linares con Manolete, como no... ...anniversario también del 150, anniversario de la inauguración de la Plaza de Toros... ...pero también tiene el Hospital de los Marqueses que también se inauguró en el 17... ...y que también es muy relacionado con lo que es el tema de la Plaza de Toros... ...de hecho, uno de los carteles que tenemos en esta oposición es un festival que organiza Manolete... ...en el año 44, un pequeño accidente que sufre Manolete en ferias por un atropello de una niña... ...la exposición, en un principio íbamos a poner 154 carteles... ...pero el poste se nos ha quedado pequeño, nos hemos quedado con 151... ...programas también teníamos pensado poner, no los hemos podido poner... ...cine, también queríamos tratar un poco la historia de la Plaza de Toros con el cine... ...pero ya te digo, por falta de espacio no hemos podido hacerlo... ...nos hemos centrado sobre todo en lo que es el tema de planigrafía del archivo histórico municipal... ...nos han permitido sacar por ejemplo la remodelación del año 49... ...la reducción de la Plaza de Toros que sufre en el año 86... ...fotografía, nosotros lo que sí hemos hecho es afinar un poco las fotografías que tiene el archivo... ...especificando más el día o quién aparece en la foto... ...y bueno, un poco intentar recogerlo todo pero ya te digo, la Plaza, por suerte... ...la Plaza de Toros de Linares, la historia es tan sumamente grande que no cabe en cuatro paredes. ...y ya todo el mundo sabe que efectivamente es un año especial... ...un año especial desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del patrimonio... ...y desde el punto de vista de la importancia histórica que han tenido y tienen... ...la Plaza de Toros o estas efemérides, perdón, a las que Paco hacía alusión... ...para nuestra ciudad y que en esa estamos en conmemorar acontecimientos tan importantes... ...para nosotros el año, la semana pasada, perdón, teníamos la primera de nuestras citas... ...en el patio de caballo de la Plaza de Toros, yo creo que con una conferencia... ...y un momento muy especial para todos los que somos conscientes de lo importante... ...que es para esta ciudad, como digo, el curso de Santa Margarita... ...y aquí pues también otro castito de historia, como Paco describía... ...invitar a todo el mundo a que venga porque de verdad que hay piezas que son únicas... ...de un valor incalculable y que de otro modo nunca podrían ser vistas... ...agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, a Paco y a su familia... ...porque muchas de las piezas son privadas y particulares de ellos que gentilmente... ...han querido mostrarla a toda la ciudad y a todas aquellas personas que se acerquen... ...hasta este pósito, hasta esta sala de exposiciones, por supuesto al Archivo Histórico Municipal... ...al Ayuntamiento de Linares, al que represento y a la Diputación de Jaén y al IEG... ...a todas esas instituciones y particulares, como digo, como en este caso Paco y su familia... ...que son conscientes y que han querido apoyar y participar y colaborar... ...en este año de celebraciones tan importantes para Linares, para su patrimonio... ...y para su historia y para su cultura. Durante tres semanas, empezamos hoy, que es... ...bueno, hoy es jueves y estará, si mal no recuerdo, hasta el domingo 2 de julio... ...con el horario de visita de apertura que tiene habitualmente este edificio del pósito... ...que es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo... ...el horario de mañana y de tarde, lo que viene siendo habitual en esta sala de exposiciones... ...desde hoy y hasta el próximo 2 de julio, domingo. ¡Gracias!